Todo lo que había dentro de mí, todo comenzó cuando tuve la oportunidad maravillosa de ser María. La María de Jorge Isaacs, la María que a la que Gau le hizo la adaptación. Estaba trabajando con Lisandro Duque, con Gabriel García Márquez. Tenía mucha información en mi cabeza. Tenía a María presente desde que Leonel empezó a trabajar con María. Leonel acostó a María, a Leonel hizo instalaciones con María. Y Leonel puso a María de carne en hueso, la puso voluptuosa, la puso amorosa, la puso arrecha. Y entonces yo tenía toda esa información, ese revoltijo en la cabeza, pero por otro lado había estudiado el romanticismo blanco y virginal de María. Y entonces Gabriel García Márquez dijo, es que a María te gustarla. Y entonces los que daban la plata decían, ¿cómo se le ocurre? Pero eso es imposible. Entonces Lisandro, bueno, y yo a estas discusiones maravillosas, en estas discusiones donde yo tenía tanto que decir. Yo tenía 19 años y estaba absolutamente aterrada, callada, muerta en pánico. Pero pensaba todo esto y entonces me apretaba cada vez más ese corsé y me apretaba la costilla. Y yo no decía nada después, me arrepentía porque yo no diría, pero si yo pienso es esto, si yo pienso en lo otro. Si tengo a la María de hongora metida en la cabeza. Entonces, mi nombre es Victoria Bungora, soy sobrina de Leonel. Leonel me ha influido tanto, tanto en todo, en el sentimiento, en la inteligencia, en la inspiración, en el amor. Él es un papatío. Entonces, bueno, retomo el cuento, tenía yo tanta información y yo muda. Entonces, esta María tan bella, de Jorge González, queda así, blanca, blanca. Soñaba por bosques de palmeras, cuyos lontos plumajes, al hundir su disco el sol en las lejanas tierras, cruzaban resplandores de roví. El terzo lago se piñó de rosa, la superficie límida y azul. Y en las orillas, garzas y palomas posaban centros, sauces y bambús. Una tarde, aunque la noche muda, las garzas de su manto recogió. Y de lindo mar, dormido en las espumas, la luna lloró y a sus pies el sol. Ven conmigo, abacada, entre los bosques, donde las hadas temblan mi laburo. Ellas me han dicho que conmigo sueñas que me harán inmortar si me amas tú. Entonces, esta María quedó así, como tan blanca. Yo siempre quedé como aburrida, pero eso fue lo que sucedió. Después, la vida me permitió meterme en muchos personajes. Me metí en muchos personajes de Shakespeare, donde me pude aflojar un poquito la vaina con dulcia. En el mercado de TVC, fue maravillosa esa borsa que ponía a relajar y a exponer sus ideas. Y entonces ella sabía mucho de leyes y entonces defendió ese judío para que no lo mataran. Entonces, allí empezaba yo como a sentir que sí podía un poco volar, un poco con miedo, pero un poco expresar lo que yo quería decir. La titania, que también tuve oportunidad maravillosa de hacer. Esta titania del sueño de una noche de verano que se imponía y que se enamoraba de un burro y después despertaba en esa tristeza. Allí fui como creciendo, como entendiendo, como desaflojando. Después, recuerdo mucho una criada que se llama Nicolása, del burgués gentilombre. Y esa criada era insensable, era agresiva, era orgullosa. Él quería, el burgués, quería ser muy inteligente, pero él... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.